Buen día mi gente, está soleado aquí en la ciudad de Paracay, así que a disfrutar con la mejor energía y la mejor música Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en el olvido Los momentos felices que he vivido contigo Ilusionados los dos, viviendo como dos niños Cruzamos las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas, te quiero Cruzamos las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas, te quiero Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo Ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Nunca pude estar triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en el olvido Los momentos felices que he vivido contigo Los momentos felices que he vivido contigo Ilusionados los dos, viviendo como dos niños Cruzamos las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas, te quiero Cruzamos las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas, te quiero Lo que siento contigo Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Lo que siento contigo Nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, ni cómo definirlo No sé cómo explicarlo, ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento solo a tu lado ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!